En Photoshop hay muchos tipos de capas diferentes y las capas son clave para cualquier tipo de composición. A la derecha vamos a tener nuestro panel de layers o capas, que es todo el contenido de nuestro proyecto. Hace de cuenta que las capas son como si fueran hojas de un libro, que mientras más hojas tenés, más pesado va a ser el libro, es cierto, pero mejor composición posiblemente puedas armar. Bien, con respecto a las capas hay un montón de tipos de capas diferentes, como podrás ver en este tipo de proyecto. Y vas a ver que dentro de layers o capas vas a encontrar abajo de todo lo que son algunos iconitos, acá bien abajo a la derecha, como por ejemplo, el de linkear, efectos especiales, máscara de capa, capas de ajustes, grupos, capa vacía, y también eliminar capa acá en el cestito de basura, bien acá a la derecha, este último. Con respecto a las capas también vas a encontrar que bien arriba de todo acá a la derecha se encuentra este menú tipo icono de hamburguesa, que son opciones con respecto a la ventana de capas. Acá vas a encontrar un montón de información, por ejemplo, duplicar una capa, inclusive borrar una capa, entre otros tantos de acciones más que pueden ser muy, muy útiles. Por mi caso, o en lo pronto, yo prefiero siempre utilizar acá arriba el menú layer, aunque también posiblemente te sirva hacer clic derecho a veces en la capa, y vas a encontrar también alguna información u opciones que rápidamente te pueden servir. Yo siempre utilizo los comandos de acá abajo de todo, por ejemplo, lo que es crear una capa vacía, en este iconito del más, o un estilo, o lo que sería una máscara, y a veces lo encuentro también acá en el menú de layers. Sin embargo, acá arriba, en el menú de layers, como bien venimos haciendo, podemos crear, por ejemplo, copias de capas, o en lo que es nuevo, capas nuevas. Acá, nuevo, capas nuevas. Crea grupos, etcétera, tantas cosas más. Inclusive, tenemos acceso a las que son las capas de ajuste, por ejemplo, capa de relleno de ajuste, o capa de ajuste nueva, con respecto a tonos, saturaciones y demás que ya veremos. También hay otras opciones, como por ejemplo, máscara de capa, máscara vectorial, y otras más. La verdad que hay un montón, objetos inteligentes, hay hasta capas de video, hay muchísimo, muchísimo con respecto a capas. No vamos a usar todo, porque cada proyecto requiere que se utilice un tipo de herramienta diferente. Por lo pronto, las que yo tengo, están muy bien, y voy a pasar a mostrarte qué es lo que hay por acá. Fíjate. En estas tres capas que se encuentran por acá, que te las marco ahora, lo que vas a encontrar es una capa de base, que es la de corredor, que está subrayado, y esto quiere decir que lo que está por encima, es decir, esta capa y esta capa, que de hecho tienen estas flechitas, se están recortando, o lo que es también Tipping Mask, máscara de recorte, se recortan y afectan solamente a esta capa. Ya próximamente veremos cómo aplicar este tipo de ajuste, ya que es muy importante. Por lo pronto, fíjate que tengo acá un tipo de capa, que es una capa común, que al mismo tiempo comparte con las dos anteriores, el hecho de que es una máscara de recorte. Como te dije recién, estas dos capas solamente trabajan con esta que está subrayada. Estas dos son capas de ajustes, que fíjate que tienen este tipo de icono en particular, que las podés encontrar en muchos lugares diferentes. La forma más rápida de encontrar este tipo de capas está acá abajo de todo, en este iconito tipo alfajor. Y acá vas a encontrar un montón de tipos de capas de ajustes, que sirven para, por ejemplo, mejorar lo que es brillo y contraste, color, saturación, entre tantas otras más. Acá abajo hay también otra capa común, con una máscara de capa que sirve muchísimo para ocultar momentáneamente algunas zonas de la capa actual. Es una forma eficiente de ocultar, no eliminar el contenido, y de esta forma podemos recuperar cuando queramos la información que hay en esta capa. Realmente es una de las funciones muy útiles las máscaras. Acá abajo sigue, hay un loguito, el que dice run, por acá. Está en blanco, no llega a verse muy bien, pero es el loguito que se encuentra por acá arriba y si ves bien acá de cerca tiene una especie de sombreado y esa sombra se debe a que se utilizó, como bien dice acá, efectos. Efecto especial, en este caso una sombra interna. Los efectos se pueden activar desde fx y acá está todo el listado de efectos. Acá abajo como sigue dice forma 1, que es la formita de Nike y de hecho tiene un iconito acá abajo a la derecha que lo que está diciendo es que es una capa de forma, shape layer. Es una forma vectorial que también tiene Photoshop y realmente es muy útil para casos como este, por ejemplo acá abajo, ahí está, la forma de la marca realmente mantiene muy buenas propiedades con respecto al resto de otro tipo de capas. También encontramos capas de texto, por ejemplo la palabra run, como dice bien acá, run, que simplemente es texto como muchas veces se puede encontrar en Word. Después acá abajo sigue otro tipo de capa que en este caso tiene un icono especial que hace referencia a que es un objeto inteligente. Realmente los objetos inteligentes son un mundo aparte, tienen muchísimas buenas funciones y de entre ellas, esta por ejemplo, que cuando una capa es inteligente se le aplica un filtro y los filtros son como unos efectos especiales también que los puedes encontrar justamente en la cantidad de filtro y todos estos que están por acá abajo o estos que están por acá arriba también. En este caso se aplicó un tipo de filtro que se llama mosaico que da sensación como de pixelado, como bien se ve ahí en pantalla. Pero este efecto de mosaico se aplica en este modo de capa inteligente y lo que tiene de bueno es que si desactivamos o activamos el ojito podemos ver cómo era antes de que tuviera ese efecto. Esta forma de objetos inteligentes hace que sea un método de trabajo no destructivo con lo cual podés constantemente reeditar este efecto sin que termine pisando o modificando la imagen original. Es decir, si yo le doy doble clic a la palabra acá, mosaico, que es el efecto, tucutucu, enseguida puedo hacer una modificación del efecto constantemente en cualquier momento, inclusive que esté activo o no. Además, los objetos inteligentes al aplicarle un filtro, como en este caso lo hice, viene con una máscara con lo cual yo puedo pintar y dejar que se vea el efecto en una zona así y otra zona no, o inclusive quitarle el ojo para que se vea sin nada del efecto. Ahí está. Entonces, permite convivir con este tipo de situación. Más abajo también encontramos otra capa de forma, que es vectorial, que en este caso tiene un color en el borde y un color en el relleno. De hecho, el relleno no es que es un color sólido, sino que es un degradado. Hay diferentes tipos de rellenos, como por ejemplo sólidos, degradados, motivos, o lo que se llaman también patrones o patterns, que son objetos o formas que se repiten infinitamente. Y realmente es muy, muy práctico. En este caso viene de amarillo a transparente y eso también se puede hacer. Acá siguen también otros tipos de capas de texto. En este caso tiene un signo o un símbolo de advertencia, porque no tengo instalada la fuente en este Photoshop o en esta computadora. Entonces, hay una advertencia. Si yo modifico algo ahora, se va a modificar la fuente. Eso es algo muy bueno de Photoshop. Y es que si no tenés la fuente, te muestra cómo es sin la fuente, aunque no la tengas instalada. Pero si querés editar algo, enseguida te actualiza la fuente y bueno, ahí perdiste. Y de hecho, fíjate que estas capas de textos vienen con, o les agregué, mejor dicho, una máscara de capas. Esto lo que me ayuda es a ocultar ciertas zonas para generar ciertos efectos. Hay otras formas también. En este caso, no son formas, sino que son píxeles pintados. En este caso, son capas vacías, que luego lo que se le hizo fue pintarla con colores. Y simplemente tienen la forma que se ve allá atrás, amarillo, negro e inclusive esta sensación de sombra, con una herramienta de degradado. Pero son píxeles, a diferencia de, por ejemplo, el loquito de Nike, que es una forma vectorial. Tiene su pro y su contra, las dos cosas, así que está bueno alternar según lo que necesites. Hay una sombra, que en realidad es una capa vacía, pintada. Ya se puede ver apenas donde está pisando, como una especie de pequeño detalle. Después hay un marco blanco, que fíjate la gran diferencia que hay. En este caso, tiene este ícono que dice que es una capa de forma, sin embargo, estas de acá arriba no lo tienen, por lo tanto es una capa de píxel. Siguiendo más abajo, acá lo que hay es una capa especial. Esto es una capa de relleno que se pueden encontrar acá abajo, en el alfajorcito. Fíjate muy bien donde dice gradiente o degradado. Son este tipo de capas. Lo que te permite es hacer una edición rápida, haciendo doble clic, tucu tucu, en este botón, y rápidamente hacemos un cambio y se actualiza en el momento. Es realmente genial. Hay un color de fondo, que permite teñir, como se ve allá atrás, imagen de fondo. Hay una imagen, un fondo de un cielo, de hecho tiene un degradado, una máscara degradada, que lo que hace es ocultar más una zona que otra. Y abajo de todo, entonces, la imagen de lo que es la pista, que ahí se puede ver con y sin. Y tiene estos pequeños capas de ajustes, que se aplican solamente a esta capa de pista. ¿Y por qué se aplican acá? Porque están convertidas estas capas en clipping mask o máscara de recorte, con lo cual solamente afectan a esta que está subrayadita. En este caso, la sumatoria de todas estas capas, lo que me devuelve, es el resultado de esta composición. Y realmente es muy práctico trabajar de esta forma con máscaras de recorte, máscaras de capa, capas de ajustes, capas de formas, capas de texto, capas tipo objeto inteligente. No siempre hay que usar todo, sino que cada proyecto conlleva una necesidad totalmente diferente. Y sin embargo, hay otro tipo de capas y recursos que en este caso no estamos usando, pero que también pueden llegar a ser útiles, inclusive los grupos, como por ejemplo, el hecho de las carpetitas que están acá abajo, que podríamos crearlas para empezar a organizar nuestro proyecto. En este caso, este proyecto requiere que tenga este tipo de información, con lo cual queda súper, súper bien. Y si yo voy quitando este tipo de capas desde el ojito, me permite a mí darme cuenta dónde es que se ve afectado o está aplicado esos efectos o esta situación. Por lo tanto, realmente es muy práctico trabajar así y por lo pronto, hay que tener cuidado a la hora de seleccionar las capas y hacer alguna modificación como moverla, arrastrarla y demás. Porque, por ejemplo, esta capa del corredor está trabajando junto con estas dos de arriba. Entonces, si yo quisiera hacer alguna modificación, debería agarrar una capa y con la tecla control seleccionar las otras capas para poder de esa forma ahora sí arrastrar y mover y reposicionar el orden de los elementos. Esto me permitiría a mí mover bien los recursos para que no quede desfasado. Otra cuestión que podría llegar a ser sería renombrar las capas. Por ejemplo, darle doble clic al nombre ahí está y de esa forma me permite a mí saber qué capa es o de qué capas se trata. Realmente es muy, muy práctico trabajar así. Ya iremos trayendo capas pero quiero mostrarte que hay mucho tipo de capas diferentes. Si hay alguna que no te sirve, por ejemplo, digamos, esta capa run no te sirve, podés seleccionarla, le das al ícono de eliminar y simplemente se elimina. Si es la primera vez que usas el programa saldrá un cartel de ¿estás seguro que querés eliminar? Si te mandaste algún error no pasa nada, podés tocar el atajo control Z o podés utilizar la ventanita de historia que la activás desde la ventana window historia. Yo la tengo siempre por acá y esto te permite retroceder o avanzar en el tiempo con lo cual es muy práctico sino como te digo el famoso atajo control Z que sirve siempre para todo que lo vas a encontrar acá también en edición acá undo o retroceder control Z realmente es muy muy útil yo lo uso constantemente ahí está entonces de esta forma vamos a poder decidir y entender cómo nos conviene o qué tipo de capa nos conviene usar para que esta forma nuestra composición tome vida como viste hay un montón de capas diferentes en Photoshop así que es cuestión de ver cómo combinarlas para que tu composición quede espectacular lo que viene ahora son las selecciones y esto está buenísimo porque nos permite elegir algún pedazo de la imagen para después con eso llevarlo a nuestro proyecto te espero en el siguiente video lo que nos vemos en el siguiente video lo que nos vemos en el siguiente video lo que nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!